5.400 hasta hoy, hoy se están instalando aquí en el Parque General Perón, Parque Norte, acá 200 árboles más en el transcurso del día, vamos a llegar a 5.600. Hoy se están, como ustedes ven, es a casi a visca lo que se está plantando hoy día aquí. Y bueno, después llegan tres variedades más, me decían Fresno, Cresponi y Liquidámbar en esta zona. La verdad que cuando empezamos la idea de 6.000 árboles nuevos en San Rafael, nos parecía muchísimo, pero ahí vimos la demanda que había en distritos, que fue mucha. Los tres parques se van a reforestar completos, el Lipólito Yrigoyen es el que sigue a este. Ya hicimos el Mariano Moreno, ahora estamos aquí y después se ha hecho algún trabajo en el Parque San Javier. En el Parque Perón vienen churrasqueras nuevas, al igual que en el Parque Mariano Moreno y la radiacuación de varios sistemas de riego, como ustedes ven. Y la radiacuación de varios sistemas de riego, como ustedes ven. ¿Cómo estamos con el tema de riego acá? Muy complicado, muy complicado, porque el turno que tenemos, el volumen de agua que recibimos para regar todo el parque, es muy poco la dotación. Entonces, bueno, por eso que si ustedes ven, los bosquecitos se están armando en zonas bajas para que sea mucho más sencillo y más rápido llegar con el agua. Acá hay un trabajo topográfico y de arquitectura, no se está eligiendo al tuntún donde se planta cada árbol, sino que está bajo diseño, lo mismo en todos lados. Bueno, si Dios quiere y si el tiempo nos acompaña, podremos estirar esos 6.000 árboles y 1.000 árboles más podríamos llegar a... La inversión total va a ser arriba de 700.000 pesos. La idea es sostenerla ya para el año que viene. El año que viene queremos hacer la misma cantidad o más. Sobre todo porque hay muchos recambios. El recambio se hace lento porque hay que sacar el... Hay que cortar el árbol viejo, sacar el tocón, para cuidar el lugar donde estaba, volverlo. Y eso es un trabajo más lento. ¡Suscríbete al canal!